¡Suscríbete al canal! No hay otro intento por hacer que el Capitán América sea un puesto militar o oficial. Y si no acordamos cómo manejar una situación, entonces ¿qué pasa? Trabaja conmigo, Sam. Le mostraremos al mundo un mejor futuro. ¡Aizea! Señor, su círculo íntimo está comprometido. O no puede verlo, o se niega a hacerlo. ¿Y si es una trampa? El poder global está cambiando. Tú solo eres un peón. Tal vez seas el Capitán América, pero no eres Steve Rogers. Es verdad. No lo soy. ¡Aize! ¡Akä el Capitán América! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.